¿Qué significa hacer una película de la guerra? ¿Qué significó para nuestro pueblo lo doloroso que fue, el costo en vidas humanas que eso significó para Guatemala? Nos acabamos de enterar que masacraron la esperanza. Acaba de llegar un sobreviviente que tiene tres días de andarlo yendo en la montaña. Y dice que nada quedó vivo y que ahora los pintos vienen para acá. Cuando empezamos a hablar de este tema en cualquier reunión, en cualquier lugar, creo que la gente se siente un poco incómoda, de repente prefieren no hablar del tema. Y creo que es muy importante saber nuestra historia, conocer cómo sucedieron las cosas, cómo se dieron los hechos para poder juzgarnos, para poder entendernos como guatemaltecos. Tenemos la justicia, el poder y las armas de nuestro lado. El comandante tiene razón. Si nacimos para morir, nada mejor que morir defendiendo a nuestra gente. Creemos que hoy estamos como estamos, producto de esa guerra que recién terminó y creemos que con las cruces podemos aportar a la reconstrucción de la memoria histórica nacional. El público puede esperar entretenerse, divertirse y sufrir y llorar y emocionarse por una película que le toca directamente a su pasado más reciente. Creo que pueden esperar, conocer algunas partes del conflicto armado que no se podían ver si no es a través de la ficción ni de una película. Fue un reto que todos disfrutamos mucho, pero que al final, pues, tuvo su recompensa, su fruto, ¿no? ¿Por qué? Gracias.